Y tus libres compadre, chundo, chundo, tres y cumbia Abuelo Ay dale duro a esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que se vieron mal que ven ese ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la fiesta llena y entonces Es que la fiesta ya se puso en ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Porque yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero de sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi cocina se adhiera a su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Y hace poza rica para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Es mi ritmo, guapachis y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Mi colesterol en trescientos se la toco Y así me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No me salvas el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido cómelón Oye, me pones tus mochones y gorditos No, mocharetes, pero no El doctor ya me ordenó Y le paga el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Chiquitita Me sube el colesterol Es que me pongo bien barrigo, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube, me sube, me sube, me sube Me sube el colesterol No me hagas eso que me digas dónde vas Tú ya sabes que ya no me importa más Vete y no digas adiós Que mejor para los dos Le quise a tu vecino Vete y no digas adiós Que mejor para los dos Cada quien por su camino Que te vas, que te vas y que te vas Yo no me importa Ojalá que no vuelvas nunca más No quiero verte Que te vas, que te vas y que te vas Me voy con otra Ojalá que no vuelvas nunca más Que tengas suerte Como la bailas tú, cantita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, cantita Como la bailas tú, así se baila Me gusta verte bailar en mi cumbia Porque eres todo una cumbia múdera Y como mueves bien la cintura Llevas el ritmo con tus cadenas Como la bailas tú, cantita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, cantita Como la bailas tú, así se baila Sabor ¡Cuidado! ¡Cabuelo! ¡Para ti! ¡We, we, 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 we! ¡Epa! ¡We, we, 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 we! ¡Bailando, bailando!